La política de drogas propone regulación Ciudad de México. En el año pasado, Ernesto Zedillo se pronunció por un cambio radical en la política de drogas, en el que no se considere la política de la prohibición sino la regulación de las mismas, empezando por la cannabis. La reforma de la política de drogas, por sí sola, no resolverá los problemas de debilidad institucional o la falta de seguridad que México padece, y que hoy son los principales obstáculos para lograr el pleno desarrollo económico, social y político del país. Sin embargo, para atender la actual crisis es necesario un cambio radical en la política de drogas, señaló el expresidente. ¿Qué es la prohibición? El principal obstáculo para nuestro desarrollo, que es la debilidad de nuestro estado de derecho, dijo. Lamento que haya quien proponga hacer más de lo mismo sin cambiarlo. Los mexicanos tenemos un problema encima de nosotros, muy dramático. Ante todo esto, nos decidimos a presentar una propuesta para cambiar radicalmente este paradigma. Número 1. Se debe descriminalizar la posesión y el uso personal de las drogas, agregó el expresidente. Junto a Catalina Pérez Correa y Alejandro Madrazo, profesores del CIDE, y Fernanda Alonso de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins Blomberg, realizaron un reporte titulado La Política de Drogas en México, causa de una inmensa tragedia nacional, una propuesta radical pero indispensable para remediarla, el cual parte de un análisis de las consecuencias negativas que ha tenido la prohibición en México, en el cual proponen, la legalización de la marihuana, Aristegui Noticias al ser México un país de tránsito, y productor de sustancias ilícitas destinadas principalmente a los Estados Unidos, el documento señala que el volumen de las actividades relacionadas con drogas ilícitas hacen de la nación un terreno fértil para que las organizaciones delictivas obtengan ganancias considerables, que después pueden destinarse a corromper a las autoridades y a las instituciones. A partir de eso, el reporte se centra en el efecto perjudicial que la prohibición en la normativa mexicana ha tenido en términos de salud pública, respeto a los derechos humanos, seguridad y capacidades institucionales. El reporte cuestiona también la falta de avances en materia de política de drogas en México, donde aún se usa el derecho penal como principal herramienta para controlar los mercados ilegales de drogas, encarcelando a mujeres sin antecedentes, penales que transportan drogas de un lugar a otro, a campesinos y a miles de jóvenes que comercian pequeñas cantidades de drogas pero que cuando son detenidas son fácilmente reemplazados por otros hombres o mujeres jóvenes. De la prohibición podemos decir dos cosas. Ha desatado una violencia como no habíamos visto en 100 años en este país, y ha justificado que tengamos las leyes e instituciones más autoritarias en toda la historia de nuestro régimen constitucional. Sostuvo Alejandro Madrazo. A partir de su análisis, los autores recomiendan avanzar hacia el establecimiento de sistemas legales que permitan a las personas que usan drogas acceder a ellas de manera legal, segura e informada. Ponemos comenzar con el cannabis pero debemos avanzar rápidamente hacia la regulación adecuada de otras drogas actualmente sancionadas. Regular solo una droga y dejar a las personas que usan otras en manos de los delincuentes y el sistema de justicia penal, significa aceptar daños sociales injustificables, dice el documento.